¿Por qué Racing? Porque lo elegí, mi viejo era de Huracán, pero toda la familia de mi vieja era de Racing, mis primos eran de Racing, lo elegí, fui una vez a la cancha y dije, este es mi equipo, a los 7 años. ¿Cómo podés definir a un hincha de Racing? Como un militante. Racing es, yo creo que Racing es más allá de cualquier partido de fútbol, porque creo que ser de Boca, de River no tanto, de Vélez quizás, es más fácil en los últimos años, pero uno es del cuadro que ama, no del cuadro que sale campeón. Y me parece que eso también lo tenemos que transmitir por herencia. ¿Cómo lo podés diferenciar del hincha independiente? Lo que pasa que, a ver, yo sigo a Racing, creo que Racing es más grande que Independiente, no por cantidad de títulos, sino por pasión, sin el desmedro de Independiente. Pero, ¿cómo puedo definir yo al rojo? Como el segundo equipo más importante de Avellaneda. ¿Qué lugar ocupa Racing en el fútbol argentino? Como dice la camiseta, es el primer grande, es el equipo que salió 7 veces en el amateurismo, pero igual, yo creo que los clubes hay que contarlos desde que nacen, como las personas, ¿entendés? Entonces, vos sos, desde que saliste de la panza de tu mamá, ¿no? Desde que fuiste mayor de edad. Entonces, yo no hago diferencia entre amateurismo y profesionalismo. Entonces, te digo, Racing es el equipo que salió 7 veces campeón en el profesionalismo, el primero en salir 3 veces campeón, el primero en ganar la Copa del Mundo, el primero en representar a la Argentina. Yo tengo un disco, El Gordo Muñoz, que relata el gol, y en vez de decir gol de Racing, dice gol argentino. Racing, en su momento, fue el primer equipo del que todos se pusieron en la camiseta, incluidos también mucha gente independiente en aquella época. ¿Qué tiene en especial el clásico de Avellaneda? ¿Qué diferencia del resto? Y es el partido que yo quiero ganar y que define mi humor durante 6 meses, digamos, ¿no? ¿Cuál es el partido del clásico que más recordás y por qué? Con Independiente recuerdo varios. A ver, te puedo decir un 2 a 0 con un caño de Rubén Paz a Monzón y gol, en el 87, el 3 a 1, cuando se cortó la luz, que íbamos ganando 2 a 0 con Bailly, podía haber sido un desastre, nos cortaron la luz y después volví el miércoles a la cancha y fue 3 a 1. Uno de los primeros que vi, que me acuerdo, gol de Carrasco sobre la hora, un 2 a 1 en el año 81, un golazo de 40 metros, con un buen equipo que tenía Racing. Pero recuerdo, a ver, recuerdo, yo estaba en la tribuna con el gol del... Todos estos que vi, que estaba en la tribuna, el gol del Chelo Delgado sobre la hora, que le pega tres dedos, todavía no puedo creer cómo entró esa pelota. Qué sé yo, tengo tantos que puedo... El primero después de que vinimos de la B, que le ganamos 3 a 0 con Bailly. Mucho. Del 83 mejor ni hablar, ¿no? No, no cagues este reportaje. ¿Qué significó ese año? A ver, ese lo acuerdo, pero tiene una connotación negativa, entonces trato de hacer memoria selectiva en ese caso. ¿Pero de ese año, cómo lo vio el hincha de Racing? Muy mal. Para mí fue morir un poco, sin duda. Después resucitamos. Guillermo, estás muy identificado con Racing. ¿Cómo es el trato en la calle con el hincha independiente? Bueno, de gastada. Alguno te puede putear, es lógico. Pero yo a Independiente lo respeto y respeto su historia, sin dudas. Pero no entro en esa de querer que no exista. Yo creo que somos mutuamente excluyentes en cuanto a pasión, en cuanto a sentimiento, porque uno no podría pasarse de un lado al otro. Y somos complementarios en cuanto a que nos necesitamos y yo espero ese partido. Las últimas dos, en referencia a eso, ¿qué sería de Racing sin Independiente? Dejaría de existir en el campeonato un partido, el segundo partido más importante, como le pasó un poco a Boca con River. Yo creo que lo quería ver en la B, pero después lo quería jugarlo de vuelta. A mí me pasa lo mismo. Me gustaría verlo en la B, pero después quiero que vuelva. Gracias. Gracias.